Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, 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 ¿con qué línea aérea regresaste tú a Venezuela? Chico, qué angustia, Mingo. Estas travesías que tenemos que hacer ahora para volver a nuestro país. Préndele una velita a tu ángel de la guarda, Mingo. Porque, bueno, ¿tú viste lo que le pasó al avión de Red Air? El que estaba aterrizando en Miami llenito de venezolanos y tuvo un percance grave. Ay, Mingo, por poco no terminó en desgracia, mi amor. No es mal que estos bomberos gringos son bien pilas. Estaban trabajando y actuaron, bueno, rapidito, pues, todos los compatriotas ilesos. Gracias a Dios, mi amor. Claro, no quiero imaginarme un poco de pasajeros varados que debe haber en el aeropuerto de Miami. ¿Le suspendieron los vuelos, Mingo? Por cierto, Mingo, por ahí corrió la noticia de que le revocaron la licencia. No me consta, no me consta. Ahí te dejo esa para que averigües con tus fuentes. ¿Cómo que a quién le revocaron la licencia, Mingo? A la aerolínea, a Red Air, Mingo. Hasta que no comprueben y den fe de que le hacen mantenimiento a los cuatro aviones que tenían, no podrán aterrizar en Bengolandia. Bueno, ahora tienen tres, pues. Porque el avión de ayer debe ser pérdida total, como dicen las aseguradoras, mi amor. Ahora, Mingo, ahora empieza el otro calvario, el suplicio de los que se quedan botados, mi corazón. Suspendieron los vuelos, Mingo. Suspendieron los vuelos, pero... Y los que iban a arrancar hoy o ayer, la peregrinación para volver a Venezuela, porque volver a Venezuela desde destinos que no quieren saber nada del régimen, es una peregrinación, peregrinación, Mingo. Es como pagar una penitencia. ¿Qué maltrato, vale? Y todo por culpa de estos ampones que nos gobiernan, que nos mal gobiernan, chicos. Mingo, antes en Maiketía, Mingo, aterrizaban todas las líneas gringas y las europeas también. Mi amor, si hasta el Concord de Air France estuvo una vez, varias veces, en suelo venezolano. Éramos otro país, Mingo. Ahora tenemos que ingeniarnosla. Bueno, para medio movilizarnos. ¿Tú te acuerdas cuando no me llevaste a España a recoger tu premio Ondas? ¿Cuántas horas tardaron para poder llegar a Barcelona? ¿Cuántas escalas tuvieron que hacer Erika, Nestares y tú? Un maratón y no precisamente de películas, mi amor. Mira, Mingo, ¿te imaginas cómo debe haber estado ese counter de Red Air ayer en Miami? Un caos, un caos, segurito, porque además hay pasajeros rezagados, Mingo. Oye este cuento que te voy a echar. Oye esto. Resulta que hay viajeros que tienen que hacerse la prueba de COVID para poder abordar los vuelos, ¿no? Porque sus vacunas tienen más de 270 vías aplicadas porque no tienen la tercera dosis, digamos. Bueno, Mingo, esos pasajeros, si quieren viajar, tienen que hacerse una prueba. Pero, pero, no todos lo saben. Y se enteran cuando llegan a chequearse. No sirve, no sirve la prueba de antígeno, mi amor. Tiene que ser la PCR, la que se tarda uno o dos días para darte los resultados. Bueno, Mingo. Oh, sorpresa. Si no tienes el refuerzo de la vacuna puesto y con más de 14 días tienes que presentar una prueba PCR. Entonces, convenientemente ubicado, casi como un Burger King o un Subway, en el aeropuerto de Miami hay un laboratorio que por la módica suma de 175 dólares, 175 te hacen la PCR, cuyos resultados, como por arte de magia, procesan en tan solo media hora. Maravilla de máquinas, Mingo, de última generación, pues New Amsterdam. Bueno, Mingo, para hacerte el cuento corto, mi amigo no tenía el refuerzo. La prueba que se había hecho era la de antígeno. Salió corriendo al laboratorio del aeropuerto. Le quitaron los 175 dólares y en media hora le dijeron que tenía COVID y no podía viajar por Red Air, que ahora suspendió los vuelos. Está desesperado, mi amor. Se repitió la prueba gratis en una farmacia y salió negativo. Se la volvió a hacer gratis en otra farmacia y volvió a salir negativo. Lo robaron, lo estafaron, Mingo. Perdió el vuelo, no tiene COVID. Y ya no le queda más dinero para seguir hospedado en un hotel. Me recordó a Tom Hanks en la película aquella, La Terminal. Está acampando en el aeropuerto frente al laboratorio que lo robó. No, no, no. Historias de un mundo imposible, mi amor. Cambio y fuera. Cambio y fuera.